Y vamos a poner nuestra cecina en el plato. Hola, bienvenidos a Recetas Ricas y Fáciles. El día de hoy nos encontramos fuera de las cocinas y les vamos a preparar un plato típico lojano como es la cecina. Acompáñanos a preparar. Para preparar este delicioso plato típico como ingrediente principal tenemos la carne de cerdo, que la tenemos filetada de esta manera. Y para realizar el adobo tenemos comino, achiote, sal, ajo y el mortero que aquí vamos a realizar. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros ajos para proceder a machacarlos. En este punto vamos a agregar un poco de sal y comino. Y vamos a seguir aplastando. Y cuando el ajo esté hecho una pasta vamos a proceder a agregar poco a poco el achiote. Y lo vamos mezclando. Y así es como tenemos listo nuestro adobo. Y ahora vamos a proceder a adobar nuestra carne. Vamos colocando poco a poco la preparación que habíamos tenido antes. Recuerden que nuestro adobo ya tenía sal, pero si ustedes quieren también le pueden poner en este proceso. Ahora para que la carne tenga un sabor diferente vamos a ahumarlas. Para ello vamos a utilizar hojas de eucalipto fresca. Colocamos así. Y vamos a colocar la carne para que vaya tomando el olor del humo. Recuerden que este procedimiento lo hacemos por 10 minutos aproximadamente. O también lo pueden colocar al ambiente durante 2 horas. Para acompañarnos a su fina vamos a cocinar yucas. Para la cual ya lo hemos pelado y lavado. Y vamos a colocarlos en la olla. Una vez que tenemos nuestra carne ahumada y tenemos listo el carbón. Vamos a colocar la cecina para asarla. Y también vamos colocando un poco de nuestro adobo. Que le pusimos más aceite y un poco de achat. Conforme se vaya cocinando la carne vamos dándole la vuelta para que se hace de los dos lados. Una vez que nuestra carne se haya dorado por los dos lados vamos a sacarla para servir. Y así es como queda la carne bien doradita. Bien, ahora vamos a servir nuestra cecina. Para eso colocamos la yuca cocinada. Y vamos a poner nuestra cecina en el plato. También vamos a agregar una ensalada fresca. De cebolla encurtida. Y tomate. Y también agregamos un poquito de culantro picado. Y bien, esa ha sido nuestra receta por el día de hoy. Esperamos que la puedan realizar en su casa. Si les gustó el video no se olviden darle like y compartir. Nos vemos. ¡Gracias!